La segunda aparición de Crash Bandicoot Insane Trilogy en esta maratón. Siendo que la primera fue el lunes con Crash 1 Any% y Ronald por Triguerino, pero ahora toca el turno de Murkaz con Crash Bandicoot 3. Así que vamos a iniciar con el Ronald en sí. Murkaz es un súper buen runner de este juego, tiene segundo puesto en Any% es una gran persona, es un buen amigo mío. Y la verdad el run de este juego es muy interesante. Entonces vamos a ver bastantes cosas raras, como por ejemplo acá al inicio. Pues aquí creo que se cambió a Coco. Sí, lo que sucede aquí es que como bien sabemos ya en Insane Trilogy se nos añadió la opción de que en los primeros dos juegos podríamos jugar con Coco y también que en Crash 3 en casi cualquier nivel podemos jugar también con ella. Lo primero que hizo Murkaz aquí fue que al iniciar el run él decide añadir a Coco de una vez. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar un poco más adelante al momento de tratar de setear algunos skips, además de que hay niveles exclusivos tanto para Crash como para Coco. así que el simple hecho de ya añadir a Coco a nuestro team desde el inicio permite que podamos hacer el cambio de personaje y no ver la animación en donde ya sea Crash o Coco no pueden entrar a un nivel y sin embargo el personaje que no estábamos ocupando es el que entra el mismo, ahorrando una muy buena cantidad de tiempo a lo largo del run. Me sorprendes, eso es correcto, muy correcto. ¿Qué pasó? Sí, yo sí soy runner de Crash 3, tanto de OG como de NST. Pero bueno. Pero sí, salva tiempo. Es lo que hay que decir. Sí, yo lo único que hice fue agregar muchas palabras a un par que habían dicho. Y bueno, personalmente yo no considero a Coco como waifu. La considero más como una emoto. Y sé que Paus en su mente me está diciendo weep, porque ya lo conocen. No, yo no considero a Coco como waifu. En todo caso, aquí se va a ver como la principal, pues el principal tipo de movimiento que se hace en este juego que se llama Hub Slides, ¿cierto? O sea, lo que está haciendo Murkaz es pues como se ve, ¿cierto? Es simplemente como deslizarse y girar. Pero en realidad está yendo a una velocidad mucho más alta de lo que debería, ¿cierto? En efecto, en sí lo que es el Hub Sliding es que al momento de que nosotros hacemos el Slide, al final de la animación, podemos conservar la velocidad del mismo. Así que lo que se busca es interrumpir dicha animación del giro. Una vez que se hace, lo que se hace es un Slide, o sea, es barrerse, dar un salto mientras giras y cancelar dicha animación. Si la cancelamos en el momento preciso, teniendo una ventana de 4 frames en la versión de PC jugada a 60 imágenes, podemos mantener esa cadena de velocidad y seguir haciendo un barrido y un giro, un slide spin, es slide spin, y así mantener la velocidad. Esto es lo que vamos a estar viendo a lo largo del run en cuanto a movimiento. Hay diferentes formas de cancelar esta animación que es con algunos elementos que encontramos en el escenario, como por ejemplo, algunos bloques o cosas así, como vimos aquí al inicio de este nivel, que es Bounder, el cuarto de todo el juego. Y eso trae a esta forma de movimiento. Ajá, exacto. Sí, van a ir utilizando bastante las cosas que están hacia los lados para cancelar la animación, como dijo Fantasma. Ahí, por ejemplo, utilizo como las cajas que le cayeron encima para cancelarlo y sacar una hub slide. Entonces sí, hay diferentes formas y pues mucha creatividad a los que se inventaron todo eso. Bueno, respondiendo brevemente al chat, por lo de por qué no disfrutar el juego entero, es porque, bueno, en esta ocasión solo vamos por el Any% que es solo ir por los cristales y derrotar a Cortex, ya que en este juego existen varias categorías. Tanto existe este que es el Any% como existe también el 108% que es completar todo el juego. Eso es básicamente el por qué nos estamos yendo por esta ruta que es el Any%. Y en cuanto al hub sliding, hay un detalle muy importante que mencionar. Como dije anteriormente, la ventana de 4 frames en PC a 60 imágenes. Digo esto porque si sentamos el juego a 30 imágenes en PC o jugamos cualquier versión de consola que igual están sellados a 30 imágenes, se tiene una ventana de 2 frames, por lo cual es un poco más complicado llegar a obtener dicha técnica. Es por esto que regularmente los runners top de este juego están ubicados en la versión de PC. Se puede hacer en consola, pero es un poco más complicado. Y no lo considera como el randomizer de The Link to the Past. Un randomizer es algo completamente distinto a lo que es un speedrun regular. Sí, es distinto. Vale, entonces, como el tipo de movimiento en estos niveles es... De hecho, si ven que Coco se mueve como hacia los lados, eso es una especie como de zigzagging, que es como alternar entre arriba izquierda y arriba derecha. Y eso se hace y es más rápido, por alguna razón. Entonces, eso es lo que hacen en este y en un nivel más adelante. Y sí, se han encontrado algunos glitches, como por ejemplo el hop sliding, que en cierto modo es como un glitch. Es un bug que hay de... O más que nada un glitch que hay dentro del juego. O más bien, lo considera más como una técnica, como un glitch. También hay algunos skips que regularmente se hacen en el 108% para no seguir por cada warp room, sino saltarnos algunos niveles, seguir algunos niveles a futuro, ya que se corta algo de tiempo y también hay algunos voces que se pueden llegar a saltar también. El EST en pantalla es el tiempo estimado que se tiene para terminar el run. ¿Y qué es Coco de Crash? Coco es la hermana menor de Crash. Y con lo que dijeron hace rato del run miser, ok, se entiende en cuanto a lo que se quería referir a cuanto speedrunning. Bueno, hora de regresar al run en general. Ya vimos algo de acción en el resto de los niveles de este primer warp room. Toca turno de ver el segundo nivel que es Under Pressure. Al igual que en el lanzamiento original de la PS1 y no es muy lineal el orden del juego en cuanto a qué niveles hay que completar por cada warp room. El motivo por el cual obviamente se va en este específico orden es más que nada por rutas de máscaras y todo eso, ya que al estar con las tres máscaras se entra al modo de la invencibilidad, que hace que Crash vaya ligeramente más rápido en algunas ocasiones y habrá niveles en donde se estarán utilizando las máscaras para hacer un damage boosting que es básicamente provocarnos daño a nuestro favor para movernos un poco más rápido o para saltarnos algunas pequeñas secciones salvando cierta cantidad de tiempo. encontrarás máscaras sobre las mapas y en este caso no es realmente tan importante. Entonces, bueno, ya vamos al primer jefe que es Tiny. Tiny tiene un truco, de hecho es como también un easter egg, ¿no? Pues no es ni tanto un truco, es como posicionarse, como hacerle hacer la pelea mucho más fácil. Entonces lo que... Ah, no, ah, verdad, sí, es que no me ni por ciento se lo salta. Y yo estaba esperando a ver qué ibas a decir, a ver qué ibas a salir con esto. Y aquí, los que iban preguntando por los bugs, aquí ya llegamos al primer glitch que es este skip que vimos acá. Con esto nos saltamos por completo la primera boss fight que fue Tiny Tider que toma una muy buena... Y me dejaste hablar, ¿no? Sí, porque luego dices que yo no te dejo hablar. Es que yo estaba esperando a que dijeras eso porque yo dije, bueno, va a comentar lo del easter egg y ahorita va a decir que nos vamos a ir allá. Pero como yo... Es que mira, yo estoy aparte también más acostumbrado a ver... No, 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 yo entiendo. Tú sigue, tú sigue, tú sigue. ¿Qué ibas a decir? Es que no, yo estoy súper acostumbrado a ver el 108%. Sí, era lo mismo yo te iba a decir y como vi que no hizo el skip al inicio, dije, ¿será que no va a hacer ningún skip o algo así? Y ya luego reaccioné. La ruta de Lenny es diferente. Sí, verdad, porque ellos se saltan dos jefes. Sí, no vayas a decir... No, 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 no lo digas. Deja que lo veamos más adelante. No hay que spolear, no hay que spolear, relájate, tranquilo, compadre, no pasa nada malo. Y no, estamos cooperando, no estamos peleando ni nada de eso. Vale. Entonces, bueno, el truco sí sé cómo funciona. Básicamente lo que... Sí, si quieres lo explico. Sí, adelante. Lo que hace... Bueno, el truco es que si tú cambias... O sea, si tú te subes a la plataforma que está en el centro, ¿cierto? Que en realidad te tendría que llevar al sexto mundo, el warp, o como lo quieras llamar. Y bueno, estás como cambiando al personaje. O sea, solamente se puede hacer si puedes cambiar al personaje. Entonces, pues lo hace para cambiar a Coco y adquieres algo de movilidad, entonces puedes saltarte el uso de electricidad, entonces puedes entrar de una al siguiente warp. Yo pensé que lo iba a hacer después de Tiny, por eso decía, pero no, al parecer no. Pues al parecer no lo pensaste porque lo dijiste. Pero bueno, hay que seguir con el juego y le recordamos a la gente, no estamos peleando ni nada de eso. Pregunta en el chat que cómo fue que Coco llegó al juego. Bueno, realmente el motivo por el cual Coco fue incluida en el juego es porque Crash Bandicoot no estaba planeado en sí ser una franquicia, sino solo se iba a lanzar el primer juego. Y por lo mismo el primer título es el más difícil de la trilogía original. Más que nada se pensaba que este juego fuera popular entre adultos, pero terminó siendo popular entre niños. Y debido a la gran demanda que tuvo el primer juego, hicieron una, ya hicieron las secuelas con, en este caso, ya hicieron la secuela que fue Crash 2, le bajaron un poco la dificultad y como Tauna, la chica que estaba en peligro en el primer juego y que Crash tenía que rescatar, tenía unos atributos algo muy desarrollados, por así decirlo, para el público infantil. Decidieron reemplazar a ese personaje por Coco, quien se convertiría en la hermana menor de Crash, y a partir del tercer juego se volvería un personaje jugable en algunos niveles. Ese es el motivo por el cual Coco está dentro del juego y por qué, bueno, Crash no fue la que la dejó enfrentarse a estos tipos malos, sino fue Aku Aku, la máscara que protege a los Bandicoots en este título. fue introducido en Crash 2 porque cosas del plot que a nadie le importan, pero no como personaje, o sea, no como personaje jugable, sino solo como personaje ahí. Como un NPC. Vale, entonces lo que Akamurkas va a intentar hacer es mantener esta velocidad hasta el final del nivel, o sea, no se puede ni chocar ni tampoco se puede salir hacia los lados porque eso te corta la velocidad. Como mencioné, pausa aquí. La forma más rápida de ir es simplemente ir con la rueda trasera y es estar con mucho cuidado de no chocar ni hacer ningún movimiento en falso, de lo contrario, se perdería este boost y se movería más lento. Hay algo que le ha pasado a muy poca gente en el que estén en este nivel. Bueno, creo que es en este, sí, que hay un wrong warp que por alguna razón te puede transportar como hasta el final del nivel, pero no se ha descubierto por qué ha pasado. La verdad, muy pocas personas han podido replicarlo, entonces por eso no se ha implementado. Tal vez en un futuro, si se llega a descubrir y salvaría bastante tiempo. Bueno, acá van a ver más hubslides. Este tipo de nivel no tiene mucha plataforma, entonces es como hacer el hopslide y ¡buff! correr. Y si alguno se pregunta el porqué del nombre, el runner lo ha comentado, eso fue por el motivo por el cual este barrido se llama hopslide, es porque un runner de Incentry y lo he llamado J-Hobbs fue el que descubrió esta técnica y que logró encontrar una forma de perfeccionarla y poder aplicarla con una mayor facilidad. Es por eso que esta actividad lleva su nombre, por si alguien tenía la duda. y lo descubrió en Play 4 que en Play 4 era más difícil que lo es en PC. En PC la dificultad es razonable, en Play 4 sí era muy difícil. Más que nada por asuntos de framerate y estamos hablando que fue descubierto cuando todavía no existían los otros ports cuando el juego todavía era una exclusiva de la PS4. ¿Y en qué consiste el 3 Any%? Básicamente pues acabarse el Crash 3 remasterizado en la ruta Any% que es solamente ir por los 25 cristales y vencer a Cortex. En eso se basa esta categoría. Es básicamente vencer el juego lo más rápido posible sin restricciones. Bueno, en este nivel es súper importante tener la invincibilidad o sea las tres máscaras porque en los ¿Cómo le diría eso en español? en estas cosas donde uno se cuelga. En estos rieles que encontramos en el riel. Como podemos ver aquí con la invincibilidad podemos moverlo un poco más rápido en estos rieles. Sin invincibilidad uno anda súper lento. Entonces es una de las invincibilidades que más tiempo salva en el run. Andale, rejas es el nombre correcto. Gracias, Lexu. Sí, porque en inglés es hangrails entonces como que ahí sí me quedé en blanco porque siempre les he dicho eso. No, yo también me quedé así en blanco y estoy pensando qué palabra es, qué palabra es. Bueno, ya saben, más que nada cuando uno está metido en el speedrunning y está en comunidades de los juegos regularmente estas comunidades son de habla inglesa y pues desafortunadamente no hay muchos runners hispanohablantes de Crash como para ser una comunidad latina. Podríamos decir que técnicamente solo habemos tres runners activos de Crash en todo el mundo hispanohablante. Pero no, de regreso a la boss fight y no sé si Pauce puede explicar. Sí. Bueno, este jefe sí lo vamos a hacer. es Dingodile y bueno, se hace digamos que un skip donde se hace algo llamado el glitch high jump en inglés, en español sería algo como salto alto glitcheado, algo así. Y básicamente consiste en deslizarte, hundir X y luego justo después hundir cuadra y obtienes un salto bastante alto y te puede saltar esos cristales. y pues irle a pegar de una al Dingodile o si no, te tocaría esperar a que Dingodile rompiera todos esos cristales para ir a pegarle y perderías un resto de tiempo. Bueno, como Pauce mencionó, esa es la ruta normal en la que derrotas a Dingodile es que después de que él avienta unas bolas de fuego a las afueras de donde él se encuentra, él mismo empezará a destruir los muros y con eso uno se acerca. y como dato curioso este glitch llamado Hack Jump en los juegos originales de la PS1 era un glitch pero en Insane Trilogy fue añadido a propósito ya que en algunas pantallas de carga en los consejos que el juego te da ellos mismos te incentivan a hacer el salto alto exacto y como pudimos ver también cuando abandonó el segundo War Room Marcus vimos que el muro electrificado todavía seguía ahí porque no habíamos vencido al primer jefe más sin embargo pudimos salir de dicho muro y movernos al tercer War Room el cual obviamente el muro ya había sido abierto porque si vencimos al segundo jefe que fue Dingodal y ahora toca turno de movernos en Dynamite el nivel número 11 una variación de Bone Yard con un poquito más de dificultad un poquito más de obstáculos honestamente no encuentro aquí muchas cosas que mencionara yo solamente pues iba a agregar un poquito en lo del gate clip como funciona en este juego como bien decía Fantasma es que tienes que vencer al jefe anterior para pues poder abrir la electricidad que está al frente pues que lo está guardando en el original no es así en el original es por cristales por alguna razón es interesante que menciones al original porque mucha gente ha probado y si se han podido hacer estos gate clips pero toman demasiado tiempo y son extremadamente difíciles es un momento muy inconsistente por lo mismo no es una técnica que se llega a aplicar en el speedrun así que quizá el día en el que alguien se anima a encontrar una mejor forma de ejecutarlos quizá los llegaremos a ver a futuro ahí está el incentivo ¿cuál era? no el incentivo de alguien que descubra eso por favor ah cierto se me olvidó yo creí que estabas hablando de un incentivo de crash todavía sigo triste del de Lones que se puede hacer vale él perdió una máscara en accidente entonces hay un damage a virus que no puede hacer y eso también es importante mencionar esos ciclos no se puede seguir si quieres no continúa con los ciclos vale entonces por ejemplo este nivel es muy basado en ciclos entonces si pierdes alguno es uno que ya está acostumbrado tanto a los mismos ciclos siempre es bastante difícil como volver a tomar el video y saber en qué ciclo estás después de haber hecho un error entonces lo tomo un poquito más lento para no morir pero pues está bien bueno aquí extendiendo un poquito esta explicación este juego está basado en ciclos en cuanto a saber qué enemigos o qué obstáculos van a actuar o algo así además de que las máscaras como se mencionó anteriormente son importantes para hacer damage boosting y para ciclos de invencibilidad solo que hay ocasiones en las que si se pierde una máscara accidentalmente la ruta suele cambiar por completo y esto es algo también que se aplica en la versión original ya que si si pierdes una máscara y en otro nivel la necesitabas tienes que ir en ocasiones por algún nivel adicional en donde las máscaras no sean muy importantes o donde puedas obtener máscaras extra se pierde un poco de tiempo pero es mejor hacer esto a irse regular por el nivel sin aplicar dichos ciclos bueno sin aplicar dicha táctica vale este nivel por alguna razón es el más difícil de los de de los de carreras y son tres en total en el juego y curiosamente el segundo es el que sí suele ser muy difícil tanto en esta versión masterizada como en el juego original más que nada por la cantidad de obstáculos y por como los otros corredores como los enemigos en este caso pueden ser un poco más agresivos en algunas ocasiones sí pero pues obviamente Marcus no va a tener ningún problema con el nivel sí ya está primero entonces es eso o es algo que el juego nos quiere hacer creer aunque ahorita se cae y explota así me pasó en los primeros días en los que estuve roneando Crash 3 en Insane Trilogy yo bien feliz de la vida creyendo que ya iba a ganar porque quedaba en primer lugar y cuando veía quedaba en segundo pero ya yo por ahora estoy retirado de los speedruns de Crash 3 en Insane Trilogy y tengo mis razones pero eso no es lo que importa ahorita lo que ahorita que importa es concentrarnos como pudimos ver aquí nuevamente hacemos realce en el comentario de la cantidad de obstáculos que hay en el juego y como algunos enemigos estuvieron incomodando a Marcus en el sentido de que lo chocaban para que este perdiera velocidad así que ya hemos acabado con la gran pesadilla de los niveles de motocicletas que vamos a ver en este ron falta uno que se va a ver en el último Warp Room pero no es tan complicado pero no es complicado de completar afortunadamente están hablando de que este nivel dropea saltos tal cual el original a mi se me hace que Andy Gavin si estuvo metido en el desarrollo de estos juegos es que si en los originales también dropea muchos saltos este nivel específico como que por el lag hay muchas cosas entonces hace que a veces no se registren los 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 botones que que has hundido y te los dropea como mencionaste todo más que nada se debe a la cantidad de elementos que hay en pantalla y a veces el sistema no puede o bien el juego no puede cargar con tanto y menciono esto con lo del juego original porque igual los juegos originales dropean demasiado tus inputs que es básicamente no reconocer cuando el juego no reconoce cuando pulsas algunos botones lo cual puede ser fatal en muchas ocasiones ¿cuántos niveles lleva de esa tercera zona? ¿leva 3 o 4? le falta double header y ya ok el nivel 15 que es double header aquí un pequeño dato adicional que no tiene mucho que ver con la versión remasterizada pero sí con el juego original y es que por alguna razón en muchas hay han habido algunas ocasiones en las que los runners del juego de la PS1 les ha crasheado el juego en este nivel muchos creen que y esto es porque hay muchos elementos que cargar en el nivel pero un servidor sigue opinando que esto depende más que nada del estado del disco y cómo está la consola porque personalmente nunca he tenido ese crasheo es que también puede pasar en emulador entonces uno hay que hacer la verdad bueno la única vez que un crash emulado me crasheó fue el 2 en PS3 en medio de un run también en Space Sound por algún ex no yo yo he visto ocasiones en que el juego el crash en emulador pero bueno aquí llegamos al asunto de que son muchos elementos que se tienen que cargar el motivo por el cual este nivel es llamado double header es por estos enemigos gigantes que solo vamos a ver durante este nivel que tienen dos cabezas y tuvimos un un bodyslam accidental que también suelen ser muy comunes en los juegos originales esto es porque nuevamente el juego no llega a detectar bien en algunas ocasiones los inputs del slide y el spin ya que regularmente el slide se hace con R1 o con círculo pero también si nosotros estamos en el aire y si hacemos un salto y pusamos círculos sin dar ninguna dirección de movimiento al juego el crash por default va a ser un bodyslam esto fue fatal porque que Murkaz perdió las máscaras así que esta boss fight va a ser un poquito diferente va a ser un poco más safe desafortunadamente porque aquí también las máscaras jugaban un papel muy importante para cortar una gran cantidad de team fue algo que desafortunadamente no no se pudo evitar no se pudo evitar pero no la routing pero va a cambiar un poquito el ciclo lo que hace Murkaz acá al inicio es simplemente irse hacia como el otro lado y pegarle a Entropy la razón porque la máscara era importante es porque en esta última fase había un damage abuse o sea otra vez tomar daño a propósito para poder llegar hacia el otro lado sin tener que esperar pero pues como perdió la máscara le toca esquivar y esto nuevamente se llevó a cabo por lo que fueron los saltos largos ya que no no se supone que esa sea la forma en la que uno no muere derrota a este jefe y ok ok este fue un buen save si yo también fue un buen save de último momento ya que Murkaz se tardó un poquito en moverse hacia Entropy que fue este tercer jefe para derrotarlo y estuvo casi casi a punto de perder la oportunidad de hacer un giro adicional y esto implicaría más tiempo perder más tiempo para poder vencer a este jefe ahora sí tres Warbrums completos es hora de movernos al cuarto Warbrum y aquí algo también que no mencioné fue el hecho de que al vencer a los jefes vamos a tener algunas habilidades especiales en este caso al vencer a Dingodile obtienes lo que es el Double Jump o Doble Salto y aquí ya que derrotamos bueno que ya se derrotó a Entrophy o pudimos ser el Tornado Spin y gracias a esto vamos a ver más adelante lo que es la mezcla del Hop Sliding con el Tornado Spin eso es un poquito más fácil de ejecutar en comparación con el Hop Sliding pero aún así también tiene su técnica la cual vamos a ver un poquito más adelante por ahora nos vamos por Tell No Tales creo que se llama este nivel si no si es Tell No Tales que es el nivel 18 y el motivo por el cual Marcus entró aquí es porque este nivel tiene una máscara y regularmente este nivel es más que nada un nivel backup un nivel de respaldo cuando necesitemos máscaras este nivel es el más largo del juego con diferencia pues bueno la verdad es simplemente hundir X y moverse un poquito no es que haya mucha cosa que esquivar ni nada no es un juego tan difícil como dato curioso este nivel tiene un out of bounds o sea tú te puedes salir del mapa y en teoría si alguien descubre una manera de volver a entrar en el final del nivel pues te podría saltar todo el nivel pero solamente se ha descubierto la manera de salirse del mapa pero no la manera de volver a entrar también tal vez en un futuro yo personalmente considero que los niveles de agua en este caso donde si vas bajo el mar yo los considero como los peores estos donde simplemente son autoesclero inducido yo podría considerarlos como los terceros peores niveles en cuanto a aburrimiento y esas cosas el segundo peor nivel de mi punto de vista es Road Crash bueno yo la verdad cuando hago 105% en el original a mi me da de verdad me da mucha pereza entrar a este nivel porque es que es tan aburrido no hay nada pasando y hay que hacerlo dos veces entonces pues gracias te iba a preguntar por qué dos veces me acordes las reliquias si las reliquias acá en este juego bueno en el remasterizado las reliquias están en todos los niveles pero fue una novedad en el tercer juego original donde bueno si vences como un tiempo X que está establecido por los desarrolladores o sea si vences el nivel en un tiempo X puedes obtener una reliquia y esas reliquias también te dan porcentaje y por ese motivo es que yo no me aprendo el 105% porque si me da flojera ir por las reliquias si a veces puede ser aburrido pero hay unos interesantes bueno sigue ahora continuando con lo que había mencionado anteriormente con el torneo spin en ese torneo spin podemos hacer unos skips como este que vimos aquí al principio de Fancyinator y también nuevamente tratamos de replicar lo que es el neutral del light spin solo que ahora es un poco diferente ya que no se puede mantener del todo la cadena de velocidad así que lo único que va a estar haciendo morecas es aplicar el torneo spin dar un slide dar un pequeño salto y empezar a mashear el botón cuadrado para empezar a hacer los spins ya que aunque el juego está siendo jugado en la versión de PC morecas está utilizando un mando de PS4 regularmente los runners de este juego en PC utilizan un mando de PS4 por cuestiones de comodidad además de que muchos igual venimos del lanzamiento original que fue el de la PS4 así que es más que nada como una costumbre y pues bueno la finalidad del max tornado que se llama esta nueva mecánica no bueno sino tipo de movimiento es pues básicamente lo mismo que decía fantasma no es necesario que lo hagas con cancelando el salto con cositos y eso se me paró el stream no ok mi mente como que no me está jugando muy bien en esos momentos pero si es que ya no me acuerdo que te iba a decir había dicho que con este match tornado se iba se tenía que cancelar la animación ¿lo dije? ah no es que no recuerdo creo que solamente explicaste que que como se hacía pero pues sigue el saltico y eso pues si las tecnicalidades pues ya van más allá de de eso y es cancelar la animación y ya entonces se le paró se le paró el stream bueno aquí ese nivel era Tom Time ¿no? bueno no me acuerdo Tom Wader iba por ahí y bueno aquí vimos otro gran ejemplo de por qué las máscaras son importantes en muchos niveles como este ya que como vemos hay un ciclo en donde el agua empieza a subir y a bajar cuando está uno con la invencibilidad esto no sucede simplemente el ciclo sigue corriendo más sin embargo el agua no fluye por lo cual ahorra más tiempo si a esto le sumamos el hecho de que pues podemos ir moviéndonos más rápido con el uso de la invencibilidad si es súper importante la invencibilidad en este nivel al igual que en el nivel 7 es también de los que más salva bueno es que andar en el chat como yo te ahí donde te dejé el comando de la ISA con el comando de la ISA puedes ver el link del horario que es el segundo que aparece así que si hay horario con el comando de la ISA déjamelo pongo de nuevo ahí vas a ver en donde viene el link para ver el horario del evento el cual se actualiza en tiempo real ¿qué pasó? ¿crasheó? a ver explícame ¿qué pasó? porque yo andaba viendo otro asunto eso se crasheó ni sé qué nivel entró ¿qué fue? ¿qué es eso? entró no se crasheó no se crasheó simplemente fue ni sé qué fue nunca he visto eso a ver ahorita hice un clip porque tengo que ver eso tengo que ver qué fue lo que pasó porque no entendió honestamente o sea ay no puede ser ¿qué está pasando? no ok esto es malo el juego sí le va a tocar resetear el juego va a tener que resetear el juego pero no se preocupen gente tranquilo simplemente yo creo que va a salvar la partida y simplemente va a volver a abrir el juego esto es muy pero muy malo esto esto igual es la primera vez que veo que sucede yo la verdad nunca lo había visto o sea no y ya de verdad si me preocupa ojalá pueda ahorita cargó de nuevo la partida ya que regularmente los runners prefieren tener el auto guardado activado más que nada por este motivo pero que está pasando ok ok no esto es muy malo y si es la primera vez que veo que sucede yo en serio la verdad no sé decir que es esto ok ahorita logró entrar a Future Friends y otra vez ok va a cerrar el juego y lo va a volver a abrir esto la verdad es algo lamentable que está sucediendo pero como mencionamos anteriormente nuevamente aplicamos el cliché de los maratones de speedrunning esto nunca había pasado ay no Marcus ay no porque él practicó muchísimo para esta run y y no de verdad que pase de verdad que pase esto si es o sea pues si la primera vez como que si da gracia pues porque bueno como cosa de maratón pasan unas cosas pero si ya es consistente de verdad si ya empieza a preocupar y pues yo sé que yo sé que puso muchísimo esfuerzo en este run entonces ojalá pueda pueda seguir si aquí el market lo menciona es la primera vez que sucede no se había visto anteriormente no se sabe que está pasando con el juego al parecer ya está yendo bien así que vamos a esperar que así sea este asunto ojalá y todo vuelva a cargar bien y pues obvio ahí cogieron el coso de marcas y ahora sí ya ahora otro problema que existe está en que por alguna extraña razón el juego a veces te quita tus máscaras cuando sales de los niveles no entiendo exactamente del todo por qué hace esto pero igual el sistema de máscaras es pésimo desde que se lanzó el juego por primera vez en PS4 inclusive en las versiones actuales sigue este detalle con las máscaras así que como salvo el juego rid máscaras así que va a ser un poquito más lento la ruta de este nivel menos mal este juego tiene esa manera rápida de guardar porque si no hubiera sido peor lo que lo que pasó entonces bueno perdió tiempo pero no mucho pero es que se puede hacer eso si es desarrolladores siendo muy buenos y teniendo estos errores en la programación la verdad este el Crash 3 es el más pues el menos estable de los tres también hay un nivel extra que se llama Future Tense que fue un DLC que agregaron y en ese nivel se te puede crashear el juego como en tres sitios distintos entonces no sé la verdad los desarrolladores como programaron esto pero a veces la verdad la verdad te agradezco que mencionaras a Future Tense porque olvidé decir esto cuando se hizo el primer skip el primer boss skip con Tiny que fue este esta plataforma que se vio al principio del nivel al principio del juego en el Warp Room es la plataforma que te lleva a este nivel a Future Tense así que con el uso de ella se puede hacer este wall skip y con ello también saltarte al primer jefe aún así no es posible saltarnos todo e irnos directamente al último Warp Room porque el juego necesita reconocer que tenemos 25 cristales de lo contrario la batalla de jefe final no se activa en el juego así que si solo vamos por los 5 cristales de nivel se desbloquearía el primer jefe que sería Tiny Tiger ahora nos volvemos a Bye Bye Blims que es el nivel 17 y otro nivel que fue programado para Coco y que por alguna extraña razón este nivel es infinitamente más fácil en Insane Trilogy que en los juegos originales aquí lo único que hay que hacer es destruir estos 7 dirigibles tienen una gran hitbox no es un gran problema además de que es más fácil apuntar en Insane Trilogy que en el lanzamiento original uy si se nota la verdad es que no es fácil voy a intentar hacerlo aquí pero no voy a hacerlo en los otros porque normalmente perdí tiempo cuando hago eso pero si no he aprendido todavía hay simplemente destruir eso y ya te garanté en el cristal hay otro nivel parecido a este después bueno yo la verdad ya perdí cuenta yo no sé cuántos niveles hacen falta en este warp ah bueno ya el jefe este es el que se lo salta yo me la iba a jugar cuando estamos hablando de lo del jefe iba a decir que era este porque es el más largo pero pero pues si al final si era este y eso es una desgracia ok sigue va a ser otra vez lo del lo del gate clip que ya lo vimos básicamente pues funciona igual pues ahí lo falló bueno no lo falló pero pues bueno es una es un truco bien bien extraño ay no no si es que esto es lo que pasa cuando pasan esas dificultades técnicas que en serio uno ya uno uno se empieza como a estresar y empieza a fallar las cosas de verdad bueno aquí ok sigue triste ah ya listo perfecto ya quedó ahora voy a explicar que fue que es todo lo que estuvo pasando aquí y es que esta plataforma que nos lleva Future Tense fue la que es la que nos ayuda a hacer los skips ya que tanto Tiny Tiger como Engine son jefes que toman mucho tiempo para ser derrotados así que por lo mismo se realizan estos skips solo que hay un punto en el que llegamos a atravesar en el juego que la pantalla se torna en negro así que hay que adivinar en cierto modo hacia donde nos movemos y hay que tener mucho cuidado porque si caemos fuera del mapa el juego crashea crashea vale entonces ya estamos en el último warp el Engine te hubiera dado la bazooka de Wumpa pero pues ese no es necesario para el Any% para nada en realidad que nada más la usa para disparar algunos enemigos a lo lejos pero eso simplemente quita tiempo por lo mismo no es un item muy importante en realidad en 108 tampoco poco es que necesites la bazooka para nada pues obviamente vuelve a unos niveles obviamente muchos más fáciles y por eso pues se usa pero pero en teoría no la necesitas y en el 108 tienes que desbloquear todo así que ajá y además tienes que desbloquear todo entonces sí porque el o sea obtener la bazooka te da algo de porcentaje pero pues en términos de utilizarla no es que la necesite en sí pues ahí está es como dato curioso supongo otro dato a comentar es que este nivel que es nivel 25 a box light muchos runners una vez que ya llegan a este wap room si no es que completan mad bombers que es el nivel 24 bien llegan a completar un nivel primero prefieren ir por este nivel por el hecho de que hay cuatro máscaras y nuevamente como dijimos seriamente las máscaras son importantes para la ruta y para salvar tiempo y para ganar velocidad y respondiendo al chat no tengo un número exacto de cuántos casters estamos disponibles para esta retransmisión pero sí habemos varios los cuales estamos atendiendo diversos juegos en este caso tanto white bows como el fantasma un servidor estamos castellando en este momento crash bandicoot de incendio y así como lo castellamos el lunes de hecho el domingo el domingo parecía que esto no se iba a hacer porque es que no había tanta gente y estábamos como que uy falta más gente pero al final sí se puede hacer lo cual es bien súper bien es algo que hay que destacar no es tu culpa es solo un log de marifón que ocurre a lo mejor de nosotros vamos a ir para un marifón por lo que no podemos ver lo que está pasando aquí bueno ese es el turno de Gone Tomorrow el segundo nivel futurista que vamos a ver en el round por alguna extraña razón estos niveles son un poco complicados por el hecho de que hay enemigos y hay algunos obstáculos que con algún movimiento en falso pueden llegar a hacer que todo llegue a cambiar y que podamos perder vidas o perder máscaras sí de hecho no sé por qué los enemigos de este nivel tienen unos hitboxes pero súper asquerosos o sea se extienden mucho más de lo que deberían o sea si tú ves el enemigo pues piensas ah sí él me puede golpear como en este rango pero no el rango se extiende como un resto de más y te termina golpeando cuando no debería pero pues bueno uno aprende a manovrear por ello y no perder las vidas tanto supongo porque a veces errores pasan pero son errores humanos que llegan a suceder ya saben este evento se ha hecho completamente en vivo no hay nada de edición todo se da por como se tiene que dar niveles y los niveles y los niveles tiran tu más exacto vale entonces este es el último nivel plataforma Fleming Passion este no tiene máscaras entonces por eso se hace último como no hay manera de obtener invencibilidad en este nivel pues se intenta entrar por lo menos con una máscara como por seguridad pero sí este nivel también se basa un poco en ciclos de hecho esos estos enemigos y las llamas también son basadas en ciclos entonces de sacar los ciclos o no pues puede salvar tiempo no es mucha la diferencia la verdad pero obviamente ya en en un nivel pues tan optimizado esos ciclos ya van importando y bueno quedan dos niveles Mad Bombers y Orange Asphalt que son dos de vehículos entonces va a ser Mad Bombers primero así que al menos ya terminamos con Flaming que la verdad es un gran pace killer para muchos de nosotros la verdad Flaming Passion es un nivel muy difícil en ambos en ambos versiones ese es el segundo nivel que vamos a ver de aviones que es Mad Bombers es el concepto es similar a Bye Bye Blimps pero aquí la diferencia es que vamos a estar disparando a estos aeroplanos solo que la hitbox es reducida ya que tenemos que darle a los motores que estas naves tienen que son dos además de que en Bye Bye Blimps si los enemigos se hacen daño te quitan un 1% de salud y en este nivel te quitan un cuarto por ciento y como otra data adicional Bye Bye Blimps es un nivel exclusivo de Coco en el juego original y en Mad Bombers es exclusivo de Crash si nosotros tratamos de jugar este nivel si tratamos de jugar Bye Bye Blimps con Crash en este juego el sistema no nos deja mas sin embargo si entramos con Coco si podemos jugar al nivel lo cual es algo que se me hace meramente curioso ya que en el anterior no se puede entrar con Crash solamente con Coco y bueno el último nivel pues era Orange Asphalt que es otro de Carreros pero no es estresante y no este es relativamente sencillo porque es bastante largo entonces tienes bastante tiempo para para quedar en primer lugar y bueno hay bastante margen de error lo cual es bien ah bueno ya está hablando de la comunidad de de NST o sea de NST y bueno yo también puedo hablar un poco de eso y la verdad yo les digo que la comunidad de NST es súper acogedora o sea ellos te acogen súper bien te explican como si estás interesado cómo funcionan los trucos porque pues a ellos les gusta que más gente corra el juego obviamente entonces pues siempre están súper dispuestos a ayudar y la verdad yo conozco varios que corren esta serie y son muy buenas personas entonces si alguien está interesado en correr alguno de los tres del Ensane Trilogy definitivamente pues si hablan inglés pueden ir al 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 servidor de Discord que tenemos para la que se tiene para la comunidad si no saben hablar inglés pues en este caso ya tocaría consultar a gente de habla hispana con este conocimiento yo por mi parte y si alguien tiene dudas acerca de ronear tanto los juegos originales como las versiones remasterizadas siéntanse libres de preguntarme yo con mucho gusto los apoyaré en lo que puedan no soy un top runner pero tengo algo de conocimiento avanzado en el área aunque eso sí yo voy a decir honestamente que Wild Paws tiene un mayor conocimiento en los juegos originales más que yo además de que él tiene el récord en el Crash on original en el E-Percent así que no sé si él también esté gustoso de ayudar a ah no claro yo yo súper gustoso de ayudar a gente nueva me gustaría me gustaría de hecho que llegaran más runners de habla hispana así podemos dominar sí porque o sea técnicamente de toda Latinoamérica solo nosotros dos somos los únicos runners activos de Crash Bandicoot en lo que es Insane Insane Trilogy perdón en los juegos originales en Insane Trilogy yo soy medio activo de vez en cuando ya luego que Paws actualice su setup de su PC yo le voy a regalar el Insane Trilogy porque siempre que le digo Paws cuando Insane Trilogy él siempre me responde me lo vas a regalar así que supongo que voy a tener que hacer la inversión respondiendo ok responde brevemente al chat y si cambia la ruta no se aplica la misma ruta ni los mismos skips ni los mismos movimientos en los juegos originales que en las versiones remasterizadas hay unas que por coincidencia sí se pueden hacer pero la gran mayoría no así que tanto los juegos originales como el original cada uno tiene una forma distinta de ser roneado en sus distintas categorías y alguien comentó acerca algo acerca de Crash no sé si tú quieras bueno esa después lo comentamos sí yo hay que explicar bueno primero bueno tú ves te dejo el micrófono toda la tabla explica ok quería decir bueno este es el final boss es un autoscroller no hay una manera pues así de devolverla más rápido entonces pues simplemente es eso esperar y bueno para responderle el crash bash no juegues eso eso es del demonio y si hablamos de runners que si acerca de que si un run de crash bash es divertido creo que tu pibio es dos horas veintiséis minutos para el enio veintinueve para el enio para el doscientos por ciento es dieciséis horas uuuh así que bueno también pausa roneado el crash bash así que tú puedes decirnos ronear crash bash es divertido sí o no no ahí está ya tenemos ya tenemos la respuesta de un runner experimentado del juego crash bash es un juego que no es divertido de ronear y créanme aléjense de ese juego si quieren casual no hay problema pero en speedrunning aléjense es lo único que les decimos aléjense es que la verdad el juego es muy muy difícil y llega a ser frustrante pero bueno acá se va a acabar el run cuando cuando entre al portal se va a acabar el tiempo ajá y tiempo tiempo aquí hay que destacar algo aquí hay que destacar algo que a pesar de el detalle técnico que se tuvo con ese crash a pesar de ese crash que se tuvo que reiniciar en el juego si se pudo terminar el juego dentro del estimado eso es algo importante de destacar y por si alguien tenía la duda el récord mundial de este juego sin tiempos de cargas de 40 minutos con 16 segundos por Cameron Vengeance y el tiempo de este runner que es Marcus que está en el segundo lugar es de 40 minutos con 54 segundos si la verdad o sea super bien Marcus que pudo sobreponerse a esas dificultades técnicas porque la verdad es difícil cuando pasa pero super bien y obtuvo de hecho un tiempo aún así bueno o sea por debajo del estimado y seguramente sin tiempos de carga puede haber sido como 42, 43 entonces no está nada mal y bueno me imagino que eso sí es el incentivo que bueno me imagino que sí hubo un incentivo que es lo que voy a buscar ahorita si había un incentivo acerca de jugar este nivel que es Future Tense que es un nivel que no existió en el juego original que fue añadido recientemente y que por algún motivo es muy probable que te llegue a crasher el juego y que creen Activision todavía no arregla este detalle y respondiendo ok sigue y bueno la verdad este crash es súper o sea es súper común no entiendo por qué no decidieron no arreglarlo porque ellos tienen que saber o sea ellos tienen que saber por qué falla el juego tienen que buscar el detalle en el código y tienen que arreglarlo pero pues hasta ahora no ha habido solución alguna y yo creo que así está bien porque capaz quieren parchar a futuro el hop sliding o algo así dudo mucho que por ahora lo hagan pero esperemos que nunca suceda respondiendo brevemente al chat Twinsignity es muy bueno para speedrunning ya hablando de los juegos de Crash que no fueron desarrollados por Noki Rock Crash Twinsignity es un muy buen juego tiene muy buenos skips pero eso sí vas a requerir conseguirte la versión europea la versión PAL del juego ya que hay momentos en la versión NTSC que el ROM puede crasher también bueno hablando de Twins la versión PAL como decía Fantasma es no solo más estable sino que también hay un glitch que te puede pasar en la versión americana americana que cuando tú te deslizas a veces el juego se desliza como hacia un lado contrario entonces eso te puede llevar a perder runs entonces eso hace que la mayoría de de runners de Twinsignity que están por acá en las Américas tengan que conseguir la versión PAL y bueno Markers lo está haciendo al 100% es básicamente obtener bueno romper todas las cajas para obtener la gema y este nivel bueno la verdad si fuera solamente como pasarse el nivel sería un nivel corto pero ahí bueno no se crasheó el juego ahí es donde se puede crashear en ese ascensor pero el nivel sería mucho más sencillo la dificultad está cuando ya decidieron agregar las cajas y como en el diseño del nivel y aquí nuevamente y aquí nuevamente hablamos de otro detalle ya que completar el juego al 100% era el 105% en el juego original y al principio en los antes de que se lanzara y se introduye en otras plataformas cuando era el principio de PS4 igual la categoría para completar todo era el 105% solo que Future Tense añade un 3% adicional por la gema que tiene por todas las cajas y por la reliquia del control reloj por lo mismo ya no existe el 105% en Insane Trilium sino que ahora es el 108% no hay que hacer cosas específicas para evitar un crash pero eso es lo que es exacto exacto pues bueno ahí que están hablando del crasheo como mencionaba antes que se podía crashear en ese ascensor aquí si se cree como hablamos antes de Wallheader por ejemplo que puede pasar que por la cantidad de cosas que hay en el nivel haga que el juego no lo pueda hacer no lo pueda contener entonces que se crashee por eso entonces lo que intentan hacer para evitar que el juego se crashee es matar enemigos y pues todos los que puedan y bueno para hacer que el juego pueda cargar un poco mejor pero pues bueno igual puede ser como aleatorio que eso se crashee ¿no? desafortunado se prende la vida pero ok no hay problema no es como a crash uno que algunos niveles te penalizan para obtener las gemas especiales si llegas a morir hablando de la versión ramia esterizada claro está porque en el juego original mueres después de un checkpoint te toca salir del nivel y volver a entrar y eso es el final sí entonces bueno 145 de 145 ahí debió haber obtenido la gema pero pues como simplemente cargó un un save en donde ya había terminado todo simplemente no se obtuvo nada ya que como vimos ocupó el ocupó la Wumpa Fruit la bazooka la cual no obtuvo en el run por haberse saltado el jefe que lo otorga gracias por su apoyo y bueno en esto del speedrunning concuerdo que hay muchas personas que dicen que no es muy divertido no es entretenido no es divertido hacerlos porque esto es algo que si me gustaría aclarar y creo que voy a tener que hacer esto muchas veces por el resto de mi vida y es que mucha gente cree que erróneamente el speedrunning solo se trata de acabar el juego ya de no disfrutarlo de que simplemente buscas terminarlo lo más rápido posible sin darte el tiempo necesario para explorar cada rincón del juego y no es así en el speedrunning lo que nosotros como speedrunners hacemos es jugar un juego de forma casual y darle hasta donde nosotros consideramos necesario algunas personas prefieren simplemente terminar el juego en una ruta ni percente hablando de un modo casual sin desbloquear todo otros preferimos obtener el mayor porcentaje del juego y descubrir todo lo que haya a su paso y una vez que hemos terminado el juego una cierta cantidad de veces que consideremos necesaria ya procedemos a lo que es practicar el juego buscar glitches buscar skips buscar técnicas y tácticas de movimiento y así siempre ha sido antes inclusive bueno el speedrunning hoy en día no se compara por ejemplo con el de hace 10 años que todavía estaba en pañales ese en efecto no había guías ni nada de eso pero no era necesario guías simplemente te acabas el juego hablabas con otras personas que también lo hayan jugado y que empezaran a hacer runs y así era como se fueron armando todo afortunadamente hoy en día para los nuevos speedrunners hay juegos los cuales ya contienen bueno ya los mismos runners han hecho guías para que la gente se les aprenda por ejemplo en mi caso yo me aprendí splatoon 2 viendo un tutorial para hacer un run pero yo ya había terminado el juego casualmente desde antes y estuve practicando por mi cuenta en otras ocasiones para otros juegos por ejemplo a mi para aprenderme los crash yo lo que hice fue acabarme los juegos casuales ya desde hace varios años y volverlo a rejugar hoy en día por volverme a adaptar el juego y una vez que había hecho eso ver los speedrunners que ya existían para ver la ruta ver los tipos de movimientos igual preguntaba otros runners del juego yo por ejemplo personalmente igual en algunas ocasiones le pregunté a White Paws algunos detalles de hecho hasta la fecha los sigo molestando de vez en cuando preguntando con algunos detallitos que desconozco pero así llegamos a este a otro a este asunto y no solamente es acabar el juego con lo básico con Any Percent hay más categorías hay categorías en donde solo terminas el juego con los elementos necesarios para desbloquear el final y hay otras categorías en donde te vas por todo lo que el juego tiene en este caso con Crash 3 en Insane Trilogy existe lo que es el Any Percent y el 108% el Any Percent fue la ruta que vimos aquí solamente ir por los 25 cristales y derrotar a Cortex y el 108% ya incluye lo que son todas las gemas todos los cristales todas las reliquias todos los niveles en general o sea son diferentes categorías las que existen muchos prefieren irse por categorías Any Percent porque llegan a ser más cortas de tiempo otros prefieren irse por el 100% porque las consideran más interesantes existen diferentes categorías para todo esto por ejemplo el récord mundial en Any Percent sin tiempos de carga para este juego es de 40 minutos y 17 segundos y para el 108% que es completar todo el juego son 2 horas 9 minutos y 52 segundos así que no tengan miedo de descubrir el mundo del speedrunning hay diferentes categorías que les pueden ser interesantes hay una gran variedad de juegos disponibles y una gran cantidad de recursos para empezar a practicar y tener conocimiento en el juego así que la invitación es esa si alguien quiere iniciar el mundo del speedrunning no tenga miedo de hablar con la gente habemos runners hispanos de algunos juegos que con mucho gusto podemos también ayudar si no hay gente hispana no tengan miedo de ser los primeros en acercarse a dichos juegos y pues eso es todo simplemente no buscamos terminar el juego porque si sino buscamos la manera de poder explotar un juego de modo en el que se pueda mostrar que tan humanamente posible es terminarlo en la menor cantidad de tiempo posible con ciertas reglas determinadas determinadas